A mi me da un helado de fresa A mi me da un helado de vainilla Oye conche tu madre Pero por que te gusta la vainilla Y por que a ti te gusta la fresa Y por que a ti te gusta la fresa Por que no les gusta el chocolate Les voy a cortar el pito Les voy a cortar el pito Yo no tengo pito No tienes pito No tienes pito No tienes pito No tienes pito